¿Sabes de qué? Don Ramón Se fue en el cielo En la truja del 71 Se fue en el cielo Con mi papita Dios ¿Sabes de qué? Todo me estoy atrañando mucho Te atraño mucho Don Ramón ¿Sabes de qué? Gracias Don Ramón Donde todo se combina Jesús, lo semejante con el cielo Es Jesús, de todos los cielos Es Jesús, de gracia de todo Es Jesús, de gracia de un cielo Es Jesús, es Jesús Con mi abracia en el cielo De gracia en el cielo De Jesús Con mi abracia en el cielo De gracia en el cielo De todo Jesús Con mi abracia en el cielo De gracia en el cielo De gracia en el cielo Jesús y con el todo con el cielo, y con el todo Jesús, y con el todo con el gracia, y con el todo con el cielo, 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 y con el todo con el cielo.